Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Todo Terno ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Yo soy Daniel Vega y como veis pues ya os traemos un nuevo vídeo en el que vamos a hacer una nueva review ya sé que hace tiempo que nos traíamos una review al canal ¿Y de qué vamos a hacer una review? Pues vamos a hacer la review de eso que está aguantando la cámara para quebrarme es el trípode este de Amazon que viene por defecto, por así decirlo es el trípode de Amazon Basis pero el que está enfocado al vídeo, no a la foto y vas a ver que es un trípode muy completo, a mí me costó unos 70€ ahora creo que sigue estando más o menos por el mismo precio pero bueno, algunas veces baja y demás pero más o menos siempre se mantiene por el mismo precio y vas a ver que es un trípode muy económico, ya os digo que he probado trípodes que son altamente profesionales por ejemplo los trípodes de Manfrotto, las gamas más altas de Manfrotto las he probado y yo digo que este trípode pues responde muy bien, obviamente no tiene el cabezal que tiene el Manfrotto pero bueno, la verdad es que está muy bien, ya vais a ver que por 70€ pues yo creo que es la mejor opción incluso si os compráis algún trípode de Manfrotto y con un cabezal aparte pues ya se ve que se va a ir un poquito más caro y ya os digo que por este precio pues las cualidades que tiene este trípode pues poco las vas a encontrar y así que nada, en este vídeo pues os vamos a enseñar más o menos cómo es el cabezal, cómo se monta la altura que tiene el trípode, las opciones que nos da el trípode y vais a ver que pues que os voy a hacer el vídeo más completo posible para que lo podáis ver y sobre todo si estáis interesados pues dejádmelo en los comentarios para saberlo yo porque yo la verdad es que estuve bastante interesado de primera hora y espero que vosotros también lo estéis porque vais a ver que es un trípode muy bueno y sobre todo para el mundo de Youtube, del mundo de Youtube perdón y demás pues es muy útil y también para el mundo profesional pues ya os digo que os va a salvar la vida a mí me ha servido y vais a ver que yo creo que sin ninguno os va a servir a vosotros así que nada, vamos con el vídeo y vamos a empezar Bueno vamos a comenzar con esta review de este trípode de Amazon que vais a ver que la verdad es que es muy completo y para empezar os quiero decir que me estaba comiendo la cabeza de cómo hacer la review del trípode la verdad es que nunca había hecho una review de un dispositivo parecido y lo más lógico que he encontrado pues hacer pequeños clips de cada cosa que trae el trípode sobre todo de las palancas que trae, de las patas que trae, de las características que tienen estas patas de las características que tiene el cabezal y demás así que eso va a ser la review, espero que os guste sobre todo también os voy a dejar clips de la altura que tiene el trípode y yo comentándolo obviamente así que nada, espero que os guste el vídeo vamos a empezar con los clips y vamos allá Bueno vamos a comenzar ya con el contenido que nos trae este trípode o sea vamos a hacer una especie de unboxing pero ya está todo hecho en unboxing y lo primero que nos trae pues el contenido de la caja es esto aquí tenemos el trípode normal y corriente como veis pues después os lo enseñaremos con total detalle pero bueno este es el trípode vamos a dejarlo por aquí disculpad por la posición pero es la más adecuada que he encontrado sabéis que no tengo otro trípode así que este es la mejor posición que he podido encontrar y segunda cosa que nos trae el cabezal nos viene aparte como veis tenéis que enroscarlo directamente en el trípode ya os lo enseñaremos más adelante como hacerlo y demás y vamos a hacerlo también por aquí lo dejemos aquí y siguiente cosa vamos a ver dónde está aquí la tenemos esto no vamos a enseñar alguna cosa que tenemos que enseñar después y esta es otra cosa que tenemos que nos incluye el paquete es un recambio de la zapata o sea viene ya una puesta directamente aquí en el cabezal como veis y esto es un recambio muy interesante porque siempre los que nos dedicamos a esto al tema de vídeo y demás pues es muy importante tener varias zapatas y si llevamos pues dos cámaras por ejemplo le ponemos una a cada una y no tenemos que estar cambiándolo ni nada de eso así que allí tenemos las zapatas y nos vamos a por una otra cosa muy interesante vamos a sacarla de su plastiquito para que lo veáis y como veis son dos llaves que el destino de estas dos llaves pues principalmente es para apretar las patas del trípode que también os lo enseñaremos más adelante como se hace y demás estas son dos tipos de llaves una más chiquitita y otra más grande una es para las patas y otra pues yo que sé por ejemplo para estas tomas del trípode o sea del cabezal es para desmontarlo y demás pero bueno la más importante yo creo que es la chica que es la que nos servirá para apretar y desapretar las patas vamos a volverla a su respectivo plastiquito para que lo tengáis ahí ahí lo ponemos perdón por tirarlo pero bueno es que no tengo otra posición y una de las cosas más importantes que está el trípode es esta es la funda del trípode como veis es una funda muy buena aquí tenéis una especie esto es para ponerlo contra vuestro hombro o sea lo podéis poner en la parte del pecho la verdad es que es muy cómodo también podéis regularlo o sea la apertura que tiene esto lo podéis regular y demás con unas pequeñas aquí tenéis las pequeñas cosas estas que podemos regularla y como veis por la otra parte pues tenemos lo típico la típica cremallera la verdad es que una funda bastante buena y otra cosa importante pues tenemos aquí otra especie de cremallera un bolsito interno que como veis pues se puede abrir y eso es para meter yo por ejemplo ahí tengo metido la zapata de repuesto y las llaves pero bueno podéis meter cualquier otra cosa muy interesante si podéis meter una moneda pues siempre llevarla encima es un consejo que siempre la gente como os he dicho la gente que nos dedicamos a esto del vídeo pues es muy importante sobre todo con estas zapatas que tienen una entrada o sea si queremos aflojarla o apretarla pues es interesante tener una moneda para poder apretar nuestra cámara así que os lo aconsejo mucho como habéis podido ver pues muy completo este contenido del trípode recordad el precio 70 euros y aquí tenéis todo lo que nos trae ahora vamos a empezar por el cabezal y después ya veremos el trípode su altura y demás así que nada vamos a ello bueno vamos a comenzar vamos a comenzar analizando este cabezal que es el cabezal que trae el trípode como veis pues es un cabezal muy robusto y lo primero antes de ponerlo pues vamos a ver su parte inferior que lo vamos a poner aquí que es donde tenemos enfocado la cámara como veis pues tiene como tres llaves o sea tres entradas de llaves y que tenemos que hacer pues apretarlas bien ¿para qué? pues para que a la hora de hacer la panorámica pues que no se os desencaje o sea que para que os doy una idea este trípode va enroscado o sea ahí cuando lo enroscaéis y si hacemos la panorámica hacia la derecha pues el problema que tenemos es que pues que si hacemos la panorámica hacia la derecha se nos desenrosca el cabezal y esto es debido a que no lo tenemos bien apretado por eso os doy el consejo de tenerlo bien apretado y otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer la panorámica pues esto es esta especie de tornillo que simplemente pues tenéis que apretarlo o desaflojarlo en función a la panorámica que queráis pero yo os digo que si lo apretáis al tope si lo apretáis al tope pues va a pasar lo mismo que antes si hacéis la panorámica hacia la derecha pues se os va a desenroscar y tendréis este problema bueno vamos a proceder a ponerlo bueno antes de ponerlo si os quiero enseñar esto que también es interesante veis que tiene aquí un nivel que viene ya incluido en el propio cabezal y esto para que os va a servir pues para que la imagen os salga recta o sea os salga nivelada y no os salga doblada y demás pues yo personalmente lo aconsejo mucho siempre en todos los trípodes que os compréis que tenga este nivel y este pues lo trae y es un requisito que yo os recomiendo muchísimo para enroscarlo como veis tenemos el cabezal aquí y lo ponemos sobre la base del trípode y lo enroscamos aquí veis que ya está perfectamente roscado y ya hace la panorámica totalmente vamos a quitarle un poquito de presión a este tornillo y veis que ya tenemos la panorámica totalmente funcional sin ningún tipo de problema de desenroscarse ni nada si os sigue pasando un pelín el problema de desenroscarse pues os doy un consejo voy a levantar el trípode para que lo veáis simplemente pues tendréis que aflojar un poco esta manivela que simplemente esto es para subir o bajar el trípode y esto para qué pues para que cuando hagáis el movimiento pues que no solo lo haga el cabezal sino que lo haga la barra esta que está aquí y ya lo tendréis totalmente funcional también vamos a ajustarlo un poco para que lo veáis y veis que ya tenemos la panorámica totalmente funcional como os he dicho y bueno vamos a ver más aspectos del trípode o sea del cabezal del trípode y vámonos a la parte derecha como veis pues tenemos a ambos lados esto que son dos palancas para manejar nuestras panorámicas tanto horizontales como verticales y pues esto es lo que tenemos en ambas partes para ponerla pues simplemente desenroscamos de aquí veis que ya está totalmente desenroscado y podemos moverla a nuestro gusto más para adentro o para afuera y cuando tengamos la posición que querramos pues la cerramos con fuerza y punto o sea no tiene mucho misterio la verdad vamos a probar a enroscar esto que se nos están desenroscando con la tontería ahí lo tenemos ya y volvemos a la parte derecha como veis pues tenemos esta palanca y tenemos esta otra ¿esto para qué sirve? pues si lo soltáis de aquí lo vais soltando pues al gusto que queráis y esto ¿para qué? pues para hacer las panorámicas verticales veis que podemos ponerle la intensidad que queramos o sea la fluidez que queramos en la panorámica y si le apretamos más pues nos va a costar un poco más o si le apretamos menos pues nos va a costar mucho menos poquita cosa más de aquí esto es pues para como veis tiene aquí otra especie de tornillito esto es para pues un bot es una especie de tornillo para el trípode un tornillo universal que es para si se os pierde este que está aquí o sea el que viene ya en la propia zapata que os lo voy a sacar para que la veáis y así ya de camino os enseño esta manivela que la dense enroscáis y simplemente pues pulsáis un botón que está que lo tenemos aquí a la izquierda ya me estoy saliendo del tema pero bueno aquí está este botón que simplemente lo pulsáis y ya saquéis la zapata y a la vez que obviamente cerráis este o sea abrís esta manivela y como veis pues como iba diciendo este tornillo viene a ser este o sea es el mismo este que viene aquí para pues para enroscar vuestra cámara aquí encima del trípode así que como veis es muy sencillo y vamos a volverla a poner y yo creo que poquita cosa más os puedo contar del trípode la verdad o sea del trípode del cabezal perdón la verdad es que sobre todo a la hora de hacer panorámicas y demás pues se siente muy cómodo sobre todo muy robusto está este cabezal y lo que me gusta mucho es la fluidez que tiene a la hora de hacer la panorámica como habéis podido ver en nuestros vídeos pues la verdad es que las panorámicas nos salen bastante bien y sin ningún tipo de dificultad la verdad es una cosa que quería en un trípode y la verdad es que con este lo consigo y con crece y sobre todo el agarre de las manivelas o sea de las manivelas de las palancas que tenemos para controlar las panorámicas son muy cómodas la verdad y a la vez que podemos tener dos o sea si queremos quitamos una y tenemos otra y somos zurdos o diestros yo en mi caso tengo las dos puestas ¿para qué? pues para tener un mayor control lo uso con las dos manos o en su defecto lo uso con la mano derecha solo que yo soy diestro así que por eso yo tengo puestos en mi caso dos pero bueno podéis poner una o dos las que queráis y poco más de este cabezal habéis visto que es un cabezal muy completo y vamos a pasar ahora a ver el trípode entero bueno vamos a seguir con esta review del trípode en el que esta vez pues ya habéis visto el cabezal anteriormente y ahora os vamos a enseñar la parte de abajo o sea el trípode en sí y ya os digo cuando le quitáis el cabezal pues vais a tener la sensación de que os quedáis sin trípode porque el cabezal pesa muchísimo y esto el trípode en sí pues pesa mucho menos que el cabezal aproximadamente el cabezal me imagino que pesará unos 2-3 kilos y esto pues pesará uno o uno y pico no le pongo ni más como veis está fabricado en aluminio aquí tenéis la parte de abajo que está totalmente fabricada en aluminio y toda esta parte pues me imagino que será hierro o algo de eso no sé la verdad el material que es pero ya os digo que se siente muy 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 robusto vamos a dar un repaso a esta parte vamos a abrir un poco el trípode para que lo podáis ver mejor y como veis que tenemos la manivela que os dijimos antes que es simplemente para subir y bajar esta parte este la utilidad que tiene pues es como os he dicho simplemente darle más altura o menos altura al trípode una cosa muy sencilla pero bueno que todo trípode tiene que tener otra cosa que tenemos como veis he visto las patas y la pata tiene un tope o sea aquí veis que no podemos abrir más pero lo interesante de este trípode es que por ejemplo quitamos un poquito de presión al tope pulsamos este botón y veis que prácticamente vamos a abrirlo que tenemos prácticamente 360 grados en la pata esto para que para que es útil y para que sirve pues por ejemplo si tenéis una silla a la derecha y una silla a la izquierda y queréis montar el trípode sobre las dos sobre las dos sillas pues simplemente hacéis esto los abrís pues más o menos así en esta forma en forma horizontal y ponéis una pata en cada silla y pues simplemente ya lo tenéis es un ejemplo tonto pero bueno es para que más o menos lo entendáis esto la utilidad que más tiene pues por ejemplo si estáis en el campo o demás si tenéis dos montañitas a los lados y no os cabe el trípode en medio pues abrís las dos patas y listo esa es la utilidad más o menos principal cosas más interesantes habéis visto que las patas a la hora de abrirla pues son muy fáciles y esto que tiene por abajo que no mucha gente se da cuenta pero bueno es interesante decirlo veis que aquí tiene una especie de muequita y esto para que sirve pues simplemente pues si queréis ponerle una pesa para que el trípode pese más y tenga más estabilidad pues tenéis la opción lo enroscáis ahí y punto la verdad es que pues también es una cosa que los trípodes tienen que tener y tenéis que tenerlo muy en cuenta pasamos ya a la parte de abajo que simplemente os voy a enseñar dos cositas una de ellas y yo creo que la más interesante las patas veis que tenemos como una especie de gomita que la verdad es que se adapta muy 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 bien al donde tenemos al suelo por ejemplo aquí tenemos el suelo liso así que dejamos esta gomita y la verdad es que tenéis que tener mucho cuidado porque algunas veces se os pone así o sea se os pone como más picuda y se os pone en esta parte en la parte del pico y el trípode se desatabiliza solo así que tenéis mucho cuidado porque os van a salir los vidrios doblados así que tenlo muy en cuenta siempre a la hora de ponerlo otra de las cosas interesantes como veis pues tenemos aquí esta parte y si la desenroscamos vemos que nos salen una especie de pichos vamos a desenroscar las tres para que lo podáis ver mejor veis que el mecanismo es muy sencillo eso sí simplemente pues tenemos que desenroscar y demás bueno a mi me está costando un poquito esta vez pero ya veis que es muy sencillo la verdad nos salen los tres pinchitos y cuál es el objetivo principal de este pincho pues por ejemplo si estamos grabando en arena en el campo más o menos terreno en el que haya pues que sea blandito y demás o en césped incluso pues pinchamos estos pinchos al terreno y directamente al trípode quedará estabilizado mucho mejor que simplemente tener la gomita que como sabéis pues tenemos menos estabilidad vamos a volver a enroscarla para que veáis que el mecanismo es muy 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 sencillo la verdad no tengo ninguna queja sobre ello y vamos ya a pasar a la última parte del trípode que yo creo que también es muy interesante cuál es la última parte es esta parte que veis que tenemos como unas pestañitas que simplemente abrimos y el destino de estas pestañitas pues es simplemente abrir las patas no tiene mucho misterio y lo que sí es interesante es que tenemos aquí como unas muecas aquí las podéis ver que es una especie de tornillito esto para que sirve pues tenéis que meter la llave que ya viene incluida que os he enseñado más o menos en el unboxing del trípode metéis la llave y la apretáis a vuestro gusto y esto para que sirve pues nos costará más o menos abrir estas pestañitas y tener cuidado porque si la apretáis demasiado pues la pata os va a costar muchísimo abrirla o cerrarla esto ya tenéis que ponerla a vuestro gusto y por eso me parece muy interesante destacar eso sí la calidad de fabricación del trípode está muy muy bien en todo momento si abrís las pestañas o por ejemplo si abrís esta esta especie de manivela pues la verdad es que se siente muy sólida no se siente de un plástico que vais a decir vosotros se me va a partir de nada no se nota muy 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 preparado la verdad es que no se nota nada frágil así que es algo que tenemos que destacar bueno ya para finalizar que no lo he comentado antes veis que tenemos aquí dos gomas de sujeción esto pues a mí personalmente ahora que hace frío pues me viene muy bien porque aquí tenemos la parte de metal y si lo que vemos por aquí pues tenemos las manos un poquito más frías pero bueno son tonterías pero bueno a la hora de la verdad para qué sirve esto para agarrar el trípode no creo que lo tengáis mucho tiempo así pero bueno a la hora de transportarlo y demás pues es mucho más cómodo mucho más ergonómico la verdad es que se agradece y ahora bueno poco más tenemos que contar del trípode ahora vamos a poner un pequeño clip en el que os voy a poner o sea voy a comparar el trípode conmigo o sea con mi altura para que veáis hasta dónde puede llegar este trípode para que no os haya ni idea yo mido 1.90 o así así que tenedlo en cuenta vais a ver que el trípode cumple con creces en cuanto a altura es una de las cosas que a mí me preocupaba más de este trípode pero bueno vamos a dejaros con el clip así que vamos a ello bueno como veis esta es la altura que puede tomar este trípode estoy totalmente de pie no estoy sentado ni nada por el estilo y el trípode está subido a la máxima altura como veis me queda prácticamente a la altura de los ojos y ya cuando ponemos cuando yo en mi caso pongo la DSLR aquí que es la Nikon D5100 que sé que mucha gente me lo habéis preguntado pongo la Nikon aquí encima y prácticamente me queda a la altura de los ojos así que como habéis podido ver yo creo que a lo largo de todos los vídeos pues he usado siempre este trípode y veis que siempre prácticamente siempre estoy de pie y llega perfectamente a enfocarme y a poder encuadrarme correctamente así que veis que la altura del trípode está más que correcta sé que hay muchos otros trípodes que suben mucho más alto pues bueno yo creo que por 70 euros en cuanto a robustez en cuanto a altura y en general el trípode está muy bien pocos aspectos negativos los veo yo si acaso por ponerle alguna pega yo creo que la panorámica es muy mejorable sobre todo por el tema de que se desenrosca que es lo que más molesto y más difícil me supuso a mí de configurar pero bueno a la hora de ya cuando lo tienes cogido el truque y demás yo creo que por 70 euros pocas opciones mejores puedes encontrar así que nada esto ha sido yo creo que el vídeo del trípode poco más os tengo que contar de él y ahora vamos a pasar a despedir el vídeo así que vamos a ello bueno este ha sido el vídeo que os quería traer de este trípode habéis visto que es un trípode muy completo ya lo dije al principio del vídeo habéis podido ver que las panorámicas tanto la horizontal como la vertical la hacen muy bien la verdad una panorámica muy fluida y si la sabéis controlar pues los saltos prácticamente ni se os va a notar como punto negativo pues podríamos decir el cabezal pues que cuando hacemos la panorámica en horizontal hacia la izquierda me parece que es hacia la derecha no sé cuál de los dos lados es pero la rosca del mismo cabezal o sea el cabezal cuando va unido al cuerpo del trípode pues la rosca va hacia ahí y lo tenéis que ajustar muy bien para que no se os desenrosque o sea para que el movimiento de la cabeza sea fluida y sea un movimiento de panorámica normal no el movimiento de que ya el trípode se os está desenroscando por eso tenéis que ajustarlo muy bien con las llaves que os vienen habéis visto que también el trípode por el precio que viene pues os trae una zapata de regalo os trae estas llaves para apretar o aflojar las patas incluso os trae una funda lo habéis visto que es un trípode muy completo y sobre todo algo que me gusta muchísimo es que pesa muchísimo esto muchas veces pues es un inconveniente a la hora de llevarlo y demás pero vais a ver que a la hora de estabilizar el vídeo y sobre todo para hacer panorámica como os he dicho durante todo el vídeo horizontales y verticales pues lo más cómodo que hay y ya os digo que lo más importante de un trípode aparte de la estabilidad y demás pues es el peso porque prácticamente es lo que le da la estabilidad al trípode y es lo que asienta sobre el terreno y también me gusta mucho esto de las patas que se desenroscan y podéis clavarlas en terrenos como la hierba o como el campo bueno estos terrenos que son pues arena prácticamente y nada espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que si os ha gustado el trípode pues me lo dejéis abajo en los comentarios si os ha parecido interesante y demás y he querido subir el vídeo porque no he visto apenas reviews de este trípode y sobre todo en español no he visto ninguna así que por eso me parecía muy interesante subirla ya os digo otra vez que me dejéis en los comentarios si tenéis algún tipo de duda también os dejo en la caja de descripción el precio de este trípode y donde podéis comprarlo y demás pero ya os digo que la página web es Amazon y el trípode también es de Amazon así que solo vais a poder comprarlo por esa página y sin nada espero que os haya gustado el vídeo como os he dicho y nada nos vemos en un próximo vídeo de todo teno chicos chao chau chau